Telcel lanzará ahora al mercado una oferta muy conveniente para aquellos que necesiten estar comunicados todo el tiempo. Y esto fue lo que comentó el coordinador comercial de Telcel, Carlos Alberto Rodríguez Díaz. Bueno, pues se les brindará una gran cobertura nacional sin que tengan que pagar cargos a través de larga distancia o ROMI nacional. Bueno, en sí, hasta la fecha no se ha dado a conocer los requisitos ni las condiciones que se requiere para tener acceso a lo que es la conexión y aplicación de 3G. Y esto depende mucho de la región autorizada en la que se encuentren. Reporto por el YesCac, Polen Medina.